Corazón impopular Del solar guaraní Se quebró ya el rubí De tu idioma sin par El varón torrencial Que templara tu voz Se durmió junto a Dios En el sueño inmortal Ya se apagó el gran proseño Donde tu genio su arte forjó Con voz viril de primavera La raza entera se expresó en ti Desde el luqueño jardín Donde tu genio vivió Tu corazón de jazmín Sueño de vida plasmó Y en el teatro vital Que tu emoción alumbró Tu recién voz nacional Verdad de un pueblo sembró Anocheció al mediodía La luna fría La luna fría Gimio lunar Gimio lunar Gimio lunar Gimio lunar Gimio lunar Gimio lunar Numen de unión Tu nombre sea Julio Correa En el Paraguay Anocheció al mediodía La luna fría La luna fría Gimio lunar Gimio lunar Gimio lunar Gimio lunar Gimio lunar Gimio lunar ¡Gracias! ¡Gracias!